Se trata de un fenómeno inusual en tierras regiomontanas. El tornado se registró sobre la autopista Laredo-Monterrey alrededor de las 15.30 horas de este jueves. El fenómeno videograbado por dos jóvenes ocurrió entre los kilómetros 68 y 70 de la autopista. Las jóvenes, identificadas como Melisa Estrada y Tessy Morales, por espacio de 3 minutos 23 segundos, lograron captar el momento en el que el tornado tocó tierra en el sector conocido como Cuesta de Mamolique, en los límites de los municipios de Sabinas, Hidalgo y Ciénagas de Flores, en Nuevo León. En el video se escucha el miedo de la conductora y acompañante, quienes por momentos no sabían qué hacer al estar tan cerca del tornado. Tengo un chingo de miedo, que no se acerque así a nosotros, Mel. Tengo un chingo de miedo. Mel, no, ¿qué hago? Además, se observa como varios automovilistas que transitaban por la mencionada carretera se detuvieron para evitar que la fuerza del fenómeno los proyectara o provocara un accidente. Esto después que un tráiler se volcó a consecuencia de este hecho. Está en la orilla de la carretera, en este, y atravesó la carretera, así, mejor pásate. Especialistas meteorológicos señalaron que los tornados son poco frecuentes en la entidad, pero normales en zonas aledañas rurales. Dadas las condiciones meteorológicas para su formación, pueden acumular vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, aunque su duración es breve. El antecedente más cercano que se tiene en el noreste de México acerca de tornados se suscitó el 24 de abril de 2007 en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, donde la fuerza de la naturaleza demostró su furia y dejó un saldo de seis personas muertas y millonarias pérdidas materiales. No, no, ni bajes el vidrio, ya quiero irme a mi embarque de aquí. No me emociono nada. Sí, mira. Sí, hasta que nos agarre el camolillo se tirante. Claro que no, dale, chumadrete, sí. A ver que vamos, mira. Por un cambio de eso. Sí, fue el torbellino. Qué bueno que nos paramos, te sí, mira. Lo volteó la chingadera y ya está. El Universal. El Kilómetro estamos en 159. No sé quién. Gracias por ver el video